Ok mis amigos, buenas noches, como están todos, les mando muchos saludos donde quiera que se encuentren, vamos a grabar este bonito video acompañando, es en la playa de New York Como verán aquí la playa es movida toda la noche Camina la gente Pues tan divertidas hoy viernes, es una rueda de labor Una gran vista La playa de New York 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 ¡Vamos! a ver si la mejor me tiraba las máquinas no, no hay bicicleta porque me meto con la bicicleta mejor me saldo ya están en la altura muy pocas Pues así se ve la playa en Nueva York La playa en Nueva York ¡Oh! Las pasas Las pasas Las pasas Las pasas Las pasas ¡Gracias! 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 Ese es el platillo volador, ¿no? ¡Gracias! El martillo chiquitito 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y así se ve en la noche acá en la playa en nueva york y 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